Un avión y dos helicópteros presuntamente propiedad de Omar Treviño alias el Z-42 y su supuesto operador financiero Carlos Arturo Jiménez fueron asegurados de acuerdo con autoridades federales. Las unidades se encontraron en los hangares de la Casa Verde localizada en San Pedro Garza García y en el Aeropuerto del Norte, una terminal aérea privada localizada en el municipio de Apodaca. De acuerdo con autoridades, las aeronaves eran usadas para trasladarse y evitar ser detectados. La ubicación del avión y los dos helicópteros se logró gracias a la detención del capo el pasado 4 de marzo, uno de los más buscados porque en la Procuraduría General de la República ofrecía 30 millones de pesos como recompensa por datos que ayudarán a su captura. Los trabajos de inteligencia militar que permitieron ubicar y detener a Omar Treviño Morales determinaron que el líder Zeta, cuando se sentía acosado por las fuerzas federales, principalmente en Tamaulipas y Coahuila, se trasladaba al estado de Nuevo León. Uno de los inmuebles donde se escondió antes de ser capturado es este. En Monterrey y San Pedro Garza García acostumbraba reunirse y convivir con su familia. Por aire se desplazaba en helicópteros y por tierra en camionetas y automóviles de lujo. De hecho, las últimas residencias que habitó antes de ser capturado fueron ubicadas en estos municipios, todas estratégicamente elegidas con amplios espacios y finos acabados. Esta es una de ellas. Está marcada con el número 145 de la calle Olmo en la colonia Olinalá en San Pedro Garza García. Para llegar a ella hay que circular por una estrecha vía serpenteando el cerro Chipinque. Cruzar una caseta de vigilancia y seguir circulando hasta encontrar su portón metálico. Sus muros son altos y fuertes. Tiene piso empedrado y una alberca con una vista espectacular. Su interior es muy espacioso. Otras dos residencias habitadas por la ciudad de San Pedro Garza García. Omar Treviño Morales están ubicadas en Monterrey, exactamente en el exclusivo fraccionamiento residencial y club de golf La Herradura. Es un lugar agradable, tranquilo y silencioso. La casa marcada con el número 104 de la calle Costa Mesa también fue ocupada en su momento por Omar Treviño Morales y su gente más cercana. Alimentos, ropa, calzado, juguetes, libros de cuentos infantiles y películas dan cuenta de su estancia en esta residencia. La casa marcada con el número 112 de la calle Boca Ratón. Es muy parecida a las dos anteriores. Amplios espacios y grandes vestidores se aprecian en su interior, que por las marcas de ropa y accesorios ahí dejados, se revela la capacidad económica y gusto de sus habitantes. Ahí mismo en Monterrey, pero en la colonia Alfareros, fueron localizadas dos bodegas en las que se encontraron vehículos terrestres y marítimos, cuyo uso y disfrute se atribuye a Lider Zeta. Motos acuáticas, un bote y más de 20 automóviles y camionetas de lujo. Además de los vehículos terrestres, también fueron asegurados tres helicópteros que Treviño Morales utilizaba para su servicio personal. Uno de ellos es precisamente este. Es de fabricación italiana y consta de ocho plazas. Seis para pasajeros y dos para piloto y copiloto. Este es otro. Es de la misma fábrica. Uno más, de siete plazas, fue ubicado en un helipuerto privado en la colonia Prados de la Sierra, frente al Cerro de las Mitras. Para capturar a Omar Treviño Morales y a su principal operador financiero, las fuerzas federales tuvieron que superar tres anillos de protección. El primero, el de los policías a su servicio. El segundo, su equipo de vigilancia. Se dice que tan solo en Tamaulipas tenía en su nómina a más de mil halcones. Y el tercero, su escolta personal. Por eso su captura solo era posible realizarla en Nuevo León, donde la inteligencia militar descubrió que era más vulnerable. En el liderazgo de esta organización delictiva, se perfila a este hombre. Se llama Juan Francisco Treviño Chávez, de 33 años de edad. El sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, apodado el Z40, ya capturado también. Oscar Hernández, Noticieros Televisa.